El derecho de mí, poeta hoy, que volverá a entrar a toda la humanidad. Ningún daño provocará en su mundo de todas las cosas, el derecho de mí, poeta hoy, que volverá a entrar a la humanidad. Donde vende a la flor, donde nos sigo en la mar. La luna es una explosión, el mundo dentro de tu amor, el derecho de mí, poeta hoy, que volverá a entrar a la humanidad. La luna es una explosión, el derecho de mí, que volverá a entrar a la humanidad. La luna es una explosión, el derecho de mí, que volverá a entrar a la humanidad. La luna es una explosión, el derecho de mí, que volverá a entrar a la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!